En la puerta del campamento minero Yanaki Huazac, al interior, la policía de rescate viene realizando las labores para poder recuperar el cuerpo de los 27 mineros muertos en un socavón denominado con el nombre de Esperanza Nº 1. Nos han confirmado que hasta esta hora de la noche se han logrado recuperar 12 de los cuerpos de estos mineros fallecidos. También los familiares de estas personas han logrado ya ingresar al campamento minero para que se pueda realizar la identificación. Una vez que se haga esta identificación de los cuerpos se les va a entregar a los familiares y para que puedan ser trasladados hasta la morgue de Arequipa y posteriormente a ellos se les haga la entrega a la familia y les den la cristiana sepultura. El equipo de efectivos policiales de rescate ingresó al promedio a las 9 de la mañana y durante todo el día se han realizado estas labores. La situación es bastante complicada para poder recuperar y se va a continuar por lo menos hasta el día de mañana más para poder recuperar el número total de fallecidos que es de 27. Algunos de los familiares también todavía están a la espera de que puedan salir ellos y que puedan recuperar el cuerpo de sus familiares y proceder, como decíamos, a llevarlos a la región que pertenecen. Algunos son de Cusco, Puno, de otras provincias como Cotahuasca, han llegado desde muy temprano y están aquí a la espera de poder recepcionar el cuerpo. Vamos a conversar rápidamente con algunos de ellos, señora, a la expectativa de que puedan recuperar el cuerpo de su familia. Sí, muy buenas noches, estoy esperando a mi cuñado. Lamentablemente es una gran decepción que la empresa no se haga responsable. A la fecha no se ha aproximado el asistente para ver cuáles nuestras condiciones, si hemos comido, si estamos de frío. Ni siquiera nos dicen cuál es el estado actual, si se han recuperado el total de los cuerpos o todavía. Y lo que más pena da que los entes reguladores, tal es el caso de los Inervín y Inradren, no se hacen presente. ¿Qué nos quiere decir? Que porque estamos en una situación lejana, no hay regulación, no hay fiscalización. Ustedes han podido ver cómo los trasladan a los colaboradores. Peor que ganado. Si en caso no recuperan el cuerpo, por ejemplo, de su familiar, porque han logrado recuperar ya 12 hasta esta hora de la noche, por ejemplo, ustedes tendrían que esperar en las siguientes horas a que se hagan estos trabajos de recuperación del cuerpo. Sí, nosotros no nos vamos a mover de aquí, porque recuerda usted que este evento, según indagación preliminar, dice que ha sido el día viernes. Y nosotros como familiares recién nos hemos enterado el día de ayer, sábado, a las 7 de la noche. Ahora llamamos al administrador, nadie nos da razón de los hechos. ¿Nosotros qué somos? Son vidas que se han perdido, son 27 familias. Miren, ahí ya entendemos el dolor de las familias. Es cierto, ha faltado coordinación, ha faltado información y también que se le pueda proporcionar esto a todas las familias. Ellos van a permanecer aquí porque estas labores de recuperación van a continuar aquí en la provincia de Condesullos, exactamente en el distrito de Yanakiwa. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!